Fue muy notorioso. Cuando quieran. ¿Qué nos dices? La misma. Fue muy notorioso. Estaba buscando algo que decir. O quizás sentir. No encontré el camino, menos el regreso. Tampoco las cosas que tanto quiero oír. Porque del silencio nacerá un buen juego Que te jurará y sentirá esto que no queremos Porque del silencio nacerá un buen juego Quiero esperarte, esperarte, todos estos quiero amar Me perdí en los recuerdos Andaba buscando tu día gris Me besarme entre preguntas Los ojos cerrados y ninguna respondí Porque del silencio nacerá un nuevo juego Que te jurará y sentirá esto que no queremos Porque del silencio nacerá un nuevo juego Quiero esperarte, esperarte, todos estos miedos Quiero esperarte, esperarte, todos estos miedos Quiero esperarte, esperarte, todos estos miedos Quiero esperarte, todos estos miedos